¿Qué es la ley de la reforma política? Que están apareciendo en la lista, se están pidiendo aval, ahí fijamos unos procedimientos, el gobierno lo que puede hacer es ayudar a verificar la información que tienen las autoridades, pero la responsabilidad en última instancia, por supuesto, es de cada partido y ahí estamos viendo cómo podemos ayudar y coordinar de la mejor forma posible ese procedimiento. Pero en última instancia también, quien va a decidir quién se elige y quién no se elige, pues es el pueblo colombiano. Y mi recomendación es que escojan bien, escojan gente honesta, honesta sobre todo. Eso hace una gran diferencia, un mandatario local honesto y uno deshonesto es una diferencia del cielo a la tierra y es el pueblo el que escoge. Chequeen bien, verifiquen bien. La gente no es boba, la gente sabe perfectamente quién es quién. Por eso mi recomendación es que escojan bien sus mandatarios. Hicimos también... Hicimos también...